Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Antes de empezar, os voy a pedir el favor de suscribirse a mi canal, pulsar la campanita y compartir el vídeo con vuestros amigos. Y ahora, vámonos al lío. Neymar Junior, el exjugador blaugrana, está dando mucho que hablar estos días. Hay muchos rumores de que dicen que Neymar está loco por volver a Barcelona, pero lo cierto es que ni él aclara el tema, ni el club tampoco. Valverde le han preguntado recientemente los periodistas sobre el tema, y dijo que en el futuro nunca se sabe. Bartomeu, cuando le preguntan lo mismo, sale corriendo. Pero ahora viene lo más grande. Según un medio francés, hace apenas una semana, Neymar Junior llamó personalmente a Bartomeu y le pidió cuatro cosas para volver a Barcelona. La primera, la principal, que siga a Luis Suárez, su amigo personal, que no lo traspasen bajo ningún concepto. La segunda, que vendan a Ousmane Dembélé. Vamos, que lo traspasen, que no lo quiere ni ver. La tercera, que cobre 25 millones netos al año. Es decir, cinco menos de lo que está cobrando actualmente en el PSG. Porque, como sabemos, el PSG está cobrando nada más y nada menos que 30 millones netos al año. Y la cuarta y la última, que siga Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona. Bueno, yo personalmente, algunas me parecen lógicas. Y algunas no. Por ejemplo, exigir que vendan a Dembélé. Eso para mí, la verdad es que lo veo surrealista. Otras sí. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cederá Bartomeu a sus peticiones o no? Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Forza Barça.